Todo este grupo es el grupo que labura fuertemente para que una vez al año tengamos esta fiesta que realmente vale la pena. Para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan tener un día de cultura que realmente es lo que nosotros deseamos. Así que, gracias y disfruten este gran cierre que tenemos. Este tipo de eventos implica esfuerzo, implica pienso, implica tiempo. Por eso, fuerte el aplauso para todas las personas que de una forma u otra colocaron su granito de arena para López, para todo el equipo de Laura Sobran. Lo que ustedes dejan en esta jornada también es un lindo mensaje de que este tipo de eventos fortalece a esa institución tan importante y que hay que cuidarla tanto que es la familia. Gracias. 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 Gracias.